Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos, ilustres señores y señores diputados. Los presupuestos que voy a presentar forman parte del proyecto aprobado el pasado viernes, 28 de octubre, por el Consejo y presentado a estas Corts este mismo día. La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, como bien saben, tiene encomendada la función de dirigir y ejecutar la política del Consejo en materia de agricultura, ganadería, pesca, alimentación, medio ambiente, recursos hídricos, cambio climático, desarrollo rural, política agraria común y prevención de incendios. El presupuesto para 2017 de la Consejería asciende a 316.033.660 euros, lo que significa un incremento del 6,3% respecto al ejercicio anterior. Quisiera destacar, en primer lugar, el esfuerzo que hemos realizado para continuar la recuperación con respecto a los recortes sufridos en los últimos años, con mejoras en la eficiencia y la asignación de los recursos. Una senda que comenzamos con los primeros presupuestos que presentamos para 2016. Estos de 2017 son unos presupuestos que tengo que decir que consideramos insuficientes, condicionados por las limitaciones de financiación que establece el Gobierno de España para esta comunidad y por las servidumbres de la deuda y los compromisos de pago multianuales que este Gobierno ha heredado. Lo reconozco abiertamente. No son los presupuestos que nos gustaría, pero son los presupuestos posibles de un Gobierno que tiene como prioridad a las personas y que asume el compromiso y la voluntad firme de aumentar el gasto social. A pesar de estas restricciones, hemos elaborado un proyecto de presupuestos funcional que garantice las líneas fundamentales de gestión y responda a los objetivos que planteamos al inicio de la legislatura, objetivos que continúan vigentes. Construir y reconstruir la Consellería, mejorar la gestión, equilibrar esfuerzos y buscar sinergias entre departamentos, poner en marcha una política agraria y medioambiental propias, políticas que se habían abandonado durante muchos años, dejando la evolución de estos sectores al albur del ciclo económico y de las fuerzas de la inercia. Unas políticas que son necesarias para avanzar y fortalecer nuestro sector agroindustrial, que contribuye de manera decisiva al empleo, la economía y la balanza comercial. Necesarias, asimismo, para recuperar nuestro patrimonio natural y preparar nuestro territorio entre desafíos climáticos, presentes y futuros. También para lograr un mejor cumplimiento de la normativa ambiental europea, que redunde, al final, en una mejora de la calidad ambiental y de nuestra propia calidad de vida. Las materias ámbitos de esta Consellería, de manera conjunta, aportan positivamente y podrían aportar aún mucho más a la recuperación económica. Contribuyen, sin duda, al cambio de modelo productivo que nos marcamos como objetivo en el Acorde del Botánico, reforzando la diversidad y capacidad productiva en nuestro sector agroalimentario y pesquero, e integrando la dimensión ambiental y creación de actividad económica y empleo en nuevos yacimientos vinculados a la economía verde. Son, como señalaba, unos presupuestos insuficientes. No obstante, nuestro esfuerzo se centra en consolidar la recuperación iniciada en 2016, en contraste con la legislatura anterior, entre 2011 y 2015, que había erosionado gravemente los recursos dedicados a la agricultura y al medioambiente, con reducciones de más de un 25% de media en el presupuesto, con recortes muy superiores en las áreas de medio natural o de prevención de incendios, que alcanzaron hasta el 70% o superior. Le reitero también, como hice el año pasado, la voluntad de recuperar progresivamente, a lo largo de la legislatura, el presupuesto perdido. Una meta que nos resultará difícil de alcanzar si no conseguimos un nuevo modelo de financiación autonómica que trate a nuestra comunidad, al igual que a las demás comunidades autónomas. A continuación, describiré brevemente las líneas de actuación prioritarias del presupuesto. Pero antes de entrar en los programas en concreto, les llamo la atención sobre el esfuerzo progresivo que esta consellería está haciendo en materia de investigación, desarrollo e innovación, al que añadimos la transferencia de tecnología. Un aspecto que apenas había recibido atención por los gobiernos anteriores y que conecta directamente con las necesidades de la sociedad. Así, conjuntamente, como suma de diversos capítulos y centros de nuestra consellería, hemos aumentado la dotación para I más de más I, más T, de transferencia, hasta los 19 millones de euros, lo que supone un 6% del presupuesto total y un crecimiento de más de 2,5 millones. Destinamos este esfuerzo a reforzar las potencialidades de nuestro sector agroalimentario, impulsar su competitividad y sostenibilidad, así como aumentar el conocimiento en materia ambiental, ecosistemas y biodiversidad, prevención de la contaminación, mitigación y adaptación al cambio climático desde una perspectiva propia mediterránea. El fomento de una economía basada en el conocimiento, única manera de ser realmente competitivos, respalda nuestra convicción de incrementar la colaboración con las universidades públicas de la Comunidad Valenciana en estas materias a través de convenios y proyectos singulares. Hablemos ahora de Agricultura y Desarrollo Rural. Nuestra prioridad, en primer lugar, es una gestión eficaz de los fondos europeos, orientada a resultados y a mejorar nuestra imagen a nutriciones europeas, en particular respecto al Plan de Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana 2014-2020, un plan que ya está en marcha y que en solo año y medio alcanza el 65% del total de gasto público, a pesar de que hemos tenido que adaptar y modificar varios aspectos del plan heredado que resultaban inoperantes. Ya llevamos un buen ritmo de ejecución, mejor que el logrado en el Gobierno anterior, pero aún así queremos mejorar, sabemos que tenemos que mejorar. El PDR es una herramienta esencial para la mejora de la calidad de vida de los habitantes del medio rural, para la mejora de la competitividad de nuestras explotaciones agrarias, el rejuvenecimiento del sector y la creación de empleo. No obstante, estos retos, el abandono del interior, la falta de jóvenes, la degradación ambiental de muchas zonas y otros déficits estructurales, requieren de un amplio abanico de actuaciones que supera al ámbito de la Consellería. Se trata de ir hacia un desarrollo territorial equilibrado que lleve a superar la tendencia intrínseca a la dualidad sociodemográfica costa interior de nuestro país, acrecentada por el uso y abuso del territorio del que hemos sido testigos en los últimos años. Necesitamos un enfoque transversal en el que se integren servicios, infraestructuras y comunicaciones que complementen y refuercen el papel del sector agroalimentario, la diversificación de las economías rurales y la conservación de nuestros paisajes y recursos naturales. Además de la apuesta por una gestión de excelencia en los fondos europeos agrícolas y de desarrollo rural, estamos construyendo una política agraria propia, basada en varias líneas prioritarias que tienen reflejo en esos presupuestos. En primer lugar, las primeras acciones que emanan ya de la Ley de Estructuras Agrarias que se encuentran en anteproyecto y en tramitación. Acciones que se sumarán al mantenimiento de las inversiones en explotaciones agrarias, con renovado apoyo a las explotaciones ganaderas y la modernización de regadíos, revitalizando la convocatoria de ayudas a entidades de riego. Igualmente, incluimos dos nuevas líneas de impulso al cooperativismo agrario valenciano. También la sanidad de la producción agraria, vegetal y animal son prioridades que hemos reforzado. Se trata de políticas de base que no pueden recortarse, dada su trascendencia económica y ambiental y por la necesidad de ayudar al sector a competir en igualdad de condiciones en un mercado global. Por ello, también vamos a seguir poniendo énfasis en la promoción de la calidad agroalimentaria, la asistencia a ferias nacionales e internacionales y el apoyo a las denominaciones de origen y marchamos de calidad. Dentro de las producciones diferenciadas, la agricultura ecológica o, en sentido amplio, la agroecología, es una apuesta fundamental, ya plasmada en el plan que presentaremos en la segunda mitad de noviembre, como producción alternativa, respetuosa con el medioambiente y con la calidad de los alimentos que consumimos. Una producción que tiene un mercado creciente, no solo fuera de España, en el que hacía falta que la producción ecológica valenciana recuperase los años perdidos. También los seguros agrarios y el apoyo a rentas de los agricultores por daños no asegurables, una línea que a duras penas estamos manteniendo para compensar la reducción de la parte estatal que ha decidido el Ministerio en cuanto a la subvención de las primas. El sector de la pesca y la acuicultura reciben un notable impulso en estos presupuestos, aumentando un 11,4%. Vamos a aprovechar el esfuerzo inversor del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero para modernizar y revitalizar un sector que es pequeño cuantitativamente, pero que aporta un altísimo valor añadido social, económico y, si se sabe aprovechar, también ambiental, en la medida en que la conservación del Mediterráneo es la mejor garantía para la supervivencia del sector pesquero. Una apuesta en la que esperamos que el Ministerio, que ostenta gran parte de las competencias, muestre una actitud más favorable hacia nosotros. Por su parte, la gestión de recursos hídricos tiene el mayor crecimiento presupuestario, un 39% respecto a 2016, lo que pone de manifiesto la prioridad del Consejo para una buena gestión de recursos que insista en la eficiencia, el ahorro y la recuperación de acuíferos, así como para mejorar los abastecimientos y la protección frente a inundaciones. Una política hídrica con mirada en el largo plazo, pero que ha de hacer frente en el corto plazo a la situación de sequía que estamos sufriendo de manera encadenada desde 2013. La prevención de incendios forestales también recibe un impulso notable, con un aumento de casi el 18%, pero modesto si comparamos con el presupuesto disponible hace apenas cinco años. Este incremento demuestra el compromiso de la Consellería con la prevención de los incendios forestales y en la necesidad de impulsarla por sí misma, teniendo en cuenta que la pasada legislatura se había recortado irresponsablemente y absorbido en los presupuestos de extinción. La mejora y preservación del medio natural se convierte en otra de las líneas prioritarias de este presupuesto, con un crecimiento del 16,6%. Es una apuesta por aprovechar adecuadamente los programas europeos cofinanciados por FEDER y FEADER, con una visión integral, integrada y sinérgica con las políticas de prevención de incendios y de desarrollo rural. En todo caso, el incremento de este programa responde a la necesidad de recuperar la capacidad de gestión en este ámbito, teniendo en cuenta la notable disminución de recursos sufrida en ejercicios anteriores. En materia de calidad ambiental, el presupuesto no presenta un aumento relevante, aunque esto solo es aparente. Por dos motivos. En primer lugar, porque esta política se caracteriza por una mayor actividad normativa de gobernanza y coordinación con los consorcios en materia de gestión de residuos. En segundo lugar, porque se trabaja en estrecha colaboración con el resto de administraciones que ostentan las competencias directas en materia de infraestructuras e instalaciones de tratamiento, así como de manera transversal a todo el Consejo, en cuanto a mitigación y adaptación al cambio climático. Señorías, como tuve ocasión de explicarles el año pasado, y les reitero hoy, porque a veces se olvida, nuestra Consellería también se ocupa de las personas y ofrece servicios públicos esenciales. Los presupuestos que hoy les presento están dirigidos a hacer frente a estos retos. Avanzar en la mejora de nuestro sector primario y de la industria alimentaria y consolidar las buenas cifras de las exportaciones agroalimentarias. Fortalecer nuestra economía, contribuyendo a la generación de empleo y a un desarrollo equilibrado en nuestro territorio y mejorar el estado de nuestros ecosistemas que dan soporte a la vida y a las actividades económicas. En conclusión, con muy pocos recursos y aún lastrados por los fallos estructurales y el vaciado sistemático de la Administración que hemos heredado, estamos trabajando con ilusión para asentar las bases de una política agraria y ambiental propias, nuestras, y que respondan al mundo al que hoy nos enfrentamos. A continuación, paso a exponerles las principales líneas del presupuesto por programas. En primer lugar, un capítulo general de Dirección y Servicios Generales que tiene un pequeño incremento solo en capítulo 1 que responde a la actualización de los sueldos de funcionarios y la carrera administrativa y otro pequeño incremento insuficiente para reformas y mantenimiento de edificios administrativos y oficinas camarcales. Muchas de ellas nos hemos encontrado en un grave estado de abandono o deterioro por falta de inversiones durante más de 20 años y también, de manera importante, 320.000 euros destinados a la renovación de vehículos del personal de campo, tanto por razones de seguridad y eficiencia energética, igualmente por la necesidad de recortar o de recuperar del abandono en que nos habíamos encontrado gran parte de la flota. De todas formas, tenemos una estimación de que la inversión para adecuar todos estos edificios, también todos los centros fantasma que nos hemos encontrado en la renovación del parque de vehículos, supondría 2,3 millones de euros. Claramente insuficiente lo que disponemos. En fin, pasamos ahora a la Secretaría Autonómica de Agricultura, empezando por el programa de estructuras agrarias. Un programa fundamental en lo que supone las inversiones en modernización de estructuras, inversiones en regadío, pero también en caminos y otro tipo de estructuras agrarias, que hemos conseguido mantener en el nivel de inversión de 2016, con una ligera baja, y tiene unas líneas de trabajo fundamentales. En primer lugar, como señalaba, la modernización de regadíos e infraestructuras. También ese apoyo dentro de los ejes estratégicos del Plan Director de Cooperativismo, que en total agregará 700.000 euros, tanto por una línea nueva como otra para pequeñas inversiones y proyectos de integración cooperativa. Las subvenciones a comunidades de regantes, nuevas infraestructuras agrarias en municipios, un millón de euros, una línea nueva. Y luego tenemos que hacer frente a las transferencias necesarias con cargo al PDR en cuanto a la línea de modernización de regadíos dirigida a instalaciones de riego localizado, ahorros y eficiencia energética. De todas formas, es importante señalar en este capítulo, en cuanto a las infraestructuras agrarias, el capítulo 6, que son directamente las inversiones, son 17,7 millones de euros, de los cuales 12 millones están ya comprometidos, con lo cual reduce notablemente la capacidad de inversión. Y 10,5 millones de estos corresponden al famoso método alemán, que son, digamos, pagos en diferido que venimos arrastrando desde hace bastantes años. Algo que también supone un incremento notable y bastante perjudicial para nuestro presupuesto de los intereses que tenemos que pagar precisamente por esa adopción del método alemán en las inversiones que se hicieron hace bastantes años. En cuanto a otros proyectos que requieren la atención de este programa, cabe destacar, por un lado, el proyecto de recubrimiento de la acequia de Sollana, en Alchemesí. Es una nueva dotación, otro proyecto que estaba paralizado desde 2011 y que es necesario tanto para reducir las pérdidas en la acequia como para el tapado de la misma por cuestiones de seguridad, ya que es una zona muy transitada. Y, por otro lado, tenemos que llevar adelante, que eso se está tramitando con cargo de una asistencia técnica, dos proyectos fundamentales de concentración parcelaria en Aras de los Olmos, en la provincia de Valencia, y en Oliva Pego, entre Valencia y Alicante, en relación también con el Parque Natural. Son proyectos que también estaban aparcados y paralizados y que hemos tenido que retomar. En cuanto a otro programa, de esta misma Dirección General, Ordenación y Mejora de la Producción Agraria, es uno de los programas que ha tenido una variación a la baja, una reducción, gracias a que se ha hecho un esfuerzo de gestión en cuanto a las transferencias que se envían a la agencia para gestión del PDR. Se están reprogramando y anualizando las inversiones para que podamos hacer frente con toda la dotación que tiene este programa de manera suficiente. En principio, para asegurar la continuidad de todas aquellas líneas de trabajo, que son características estructurales de la producción, que es importante que se mantengan en el tiempo. Destacar también que en este programa es donde se incluyen los mapas agronómicos, que es una de las novedades que vienen incluidas y vienen previstas por esa ley de estructuras agrarias que mencionaba hace un momento, como herramienta fundamental para la planificación de las producciones. Aquí, igualmente, es donde se contienen las partidas destinadas a la protección de rentas y a los seguros agrarios, que, como señalaba, suponen un esfuerzo adicional de la Generalitat Valenciana para compensar todo aquello que deja de incorporar el ministerio. Y dos transferencias fundamentales a dos líneas de ayuda que hemos reactivado y que están ya convocadas, siempre la de jóvenes y la de inversiones está a punto de convocarse, está firmada ya la orden, que son las transferencias a la agencia, como comentaba, para el PDR, de cuatro millones por un lado y dos millones por otro lado. Otro programa de esta misma dirección general, continuamos en la Secretaría Autonómica de Agricultura, es el programa de Agricultura y Ganadería, que sube dos millones de euros. En 2017 proponemos 36 millones de euros, es un 6% de aumento con respecto a 2016. Y también aquí se contienen toda una serie de medidas fundamentales, igualmente críticas, para asegurar la producción en nuestro sector agroalimentario, que son aquellas destinadas a la sanidad de la producción agraria vegetal y animal, y luego otra serie de ayudas específicas en las que hemos intentado un refuerzo de ayudas para la ganadería y para la agricultura, siendo ambos sectores que tienen una importancia para ese equilibrio territorial del que hablaba al principio y que están sufriendo graves problemas de sostenibilidad. Pero es importante centrarse en este programa, sobre todo en el capítulo 2 y en el capítulo 6, con respecto a las cuestiones fundamentales. En primer lugar, en el capítulo 2, que tiene una dotación sustancial de 17,8 millones de euros, que hemos aumentado también en casi 600.000 euros, porque esta es donde se contienen todas las actuaciones de lucha contra plagas de la producción agraria, plagas muy preocupantes, amenazas muy preocupantes, que ponen en entredicho la viabilidad de muchas producciones y también la viabilidad ambiental. Estamos hablando de la sileia fastidiosa, del greening, también de la mosca blanca del caqui, también un proyecto piloto para lucha frente al mosquito tigre, y todo esto lo que hace es reforzar los planes de contención que tenemos contra estas plagas y estar preparados contra otras amenazas que puedan venir por la apertura de los mercados y también por los efectos de especies invasoras. Importante, como decía, ayudas a la ganadería, que hemos aumentado también para hacer frente a enfermedades del ganado. Y luego, una línea en el capítulo 6, fundamental, de alrededor de más de 900.000 euros, y se ha incrementado también alrededor de 300.000, destinada a la ampliación y reforma de centros. Esto se refiere sobre todo a la bioplanta de Caudete de las Fuentes y al evolucionario en el IBIA. Esto es donde se desarrolla la técnica del insecto estéril, que es fundamental para proteger la citricultura valenciana y muchos frutales de hueso y caqui. Y somos un centro, en este sentido, referente a nivel mundial y también dos centros que necesitaban o hubieran necesitado inversiones desde hace mucho tiempo. Y estamos ahora intentando reforzar estas inversiones para mantenimiento y renovación de equipos. También destacable, en el capítulo 7, entre otras muchas medidas de todo tipo, las ayudas a las inversiones en infraestructuras para explotaciones ganaderos. Se ha incrementado de 300.000 euros hasta un total de 800.000 euros y son necesarias para renovar las instalaciones, equipos e infraestructuras por otras más avanzadas. Era una línea que llevaba seis años sin convocarse. Continuando en esta dirección general, con una amplia gama de competencias y complejidades, el programa destinado a pesca, donde, como decía, la línea fundamental es la puesta en marcha del programa operativo. Supone la posibilidad de financiar proyectos de empresas relacionados con actividades de la pesca extractiva, también de la acuicultura, comercialización, transformación de productos de la pesca y acuicultura. También se iniciarán ya la ejecución de las estrategias aprobadas en los grupos de acción local pesqueros. Se apoya especialmente, con 200.000 euros, una línea de investigación importante para aumentar el conocimiento en cuanto a reservas marinas, poblaciones de diversas especies, cetáceos, pero también especies comerciales que requieren de un mayor conocimiento más profundo de las poblaciones. Fundamental en este programa que se han logrado frenar igualmente los recortes en gobiernos anteriores y, como decía al principio, queremos aprovechar toda la capacidad del Fondo Europeo. Continuando en la Secretaría Autonómica, pero dentro de la otra dirección general, tenemos dos programas. El primero es, fundamentalmente, la puesta en marcha y la gestión, más que la puesta en marcha, de todas las ayudas de la PAC y las ayudas del desarrollo rural. Esto, fundamentalmente, se realiza mediante capítulo 1 y capítulo 2. Hemos podido hacer, en capítulo 4 y 7, que son las transferencias que se realizan a la Agencia para la Gestión de la PAC y del PDR, un ajuste presupuestario, adecuando las dotaciones. Y, conforme se van recibiendo las solicitudes, vamos ajustando las transferencias que son necesarias. Y eso ha permitido que pudiéramos hacer un ajuste de este programa a la baja, pero porque estamos ya ajustando con respecto a las solicitudes reales recibidas en todas las líneas del PDR y de la PAC. El siguiente programa de la Dirección General de Desarrollo Rural y PAC, lo que hemos hecho también para llevar una gestión más eficiente, hemos integrado tres programas, de manera que ahora se integran todos en un programa que llamamos Calidad, Producción Ecológica e I+, I+, I+. Recoge un presupuesto de 28,7 millones de euros, es un incremento de más de 3 millones de euros con respecto a 2016, y requiere una explicación en dos niveles. También esa nueva forma de gestión o ese cambio en la gestión de este programa se refleja, por un lado, en que hemos sacado de la IVIA el servicio de transferencia de tecnología, le hemos dado entidad propia y está ahora ubicado en los servicios centrales de la Consellería. Esto supone ese cambio también en lo que queremos lograr con respecto a todo el sistema de innovación agroalimentario de la Comunidad Valenciana, de que exista un servicio, una unidad que pueda realmente transmitir las necesidades del sector al sistema de innovación e de investigación y que el sistema de innovación e investigación también esté nutrido por ese contacto o ese mejor contacto o intercambio de información con el sector a través de la Consellería. También, por otro lado, se ha creado el servicio de producción ecológica, innovación y tecnología. Dentro de las partidas más destacables, dentro del capítulo 2, tenemos la creación de una plataforma virtual para la promoción de la marca de calidad de productos de calidad diferenciada. El servicio de transferencia de tecnología que hemos traído de Libia tiene una parte importante de su presupuesto destinado al mantenimiento de las estaciones experimentales agrarias que puedan volver a ejercer ese papel de difusión, de divulgación, de extensión agraria, que es el término un poco ya anticuado, pero que refleja muy bien lo que eran las estaciones experimentales por ese contacto directo con el productor, con el agricultor. También cabe destacar 1,9 millones de euros para la promoción de los productos valencianos en ferias nacionales e internacionales. Dentro del capítulo 4, también contiene transferencias a la agencia para poner en marcha un programa que se ha reforzado, que es la promoción de fruta en las escuelas. Hemos aumentado hasta 450.000 euros y tiene también todas las transferencias que se hacen a la agencia para la puesta en marcha de las medidas que corresponden a esta dirección general del PDR. Entre ellas, las del líder. Una nueva línea de valorización e investigación de productos de calidad diferenciada. 1,7 millones de euros para garantizar la calidad de los productos de calidad reconocida, donde entran todas las denominaciones de origen, IGPs y la agricultura ecológica. Y, como novedad, una orden de ayudas que queremos implantar para innovación tecnológica en explotaciones colaboradoras, entre comillas, llamamos explotaciones faro. Convenios con universidades, como decía al principio, importantes también para mantener esa conexión con el conocimiento. Paso a continuación a la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente. Empezamos por el programa 44240, que es medio natural y evaluación ambiental. Este programa tiene en 2017 una propuesta de 31,5 millones de euros. supone un incremento de casi 4,5 millones, un 16%, y esta es una apuesta importante para recuperar la capacidad de gestión territorial. No olvidemos que el 54% del territorio de la Comunidad Valenciana es superficie forestal, de ello también alrededor del 20% suelo rústico, y esto es una responsabilidad de gestión que tiene que tener un reflejo en el presupuesto. Un presupuesto que, como decía al principio, sufrió recortes más que considerables porque llegaron a sufrir hasta un recorte del 78%, con lo cual se perdió realmente la capacidad de gestionar y de intervenir en el territorio. Todo ello, además, lo hemos complementado con el inicio del cumplimiento de las acciones previstas en los programas de FEDER y FEADER, que cofinancian gran parte de las actuaciones que están previstas en este programa, donde, además, vamos a dar prioridad aquellos montes incendiados entre 1994 y 2008. También queremos recuperar las líneas de adecuación, restauración y dotación de los espacios naturales protegidos. Importante en este programa el capítulo 2, 10,2 millones de euros, al que hemos aumentado en 2,8 millones, con todo lo que supone el servicio de mantenimiento de áreas recreativas, Sende Verde, el aumento de brigadas necesarias para el mantenimiento y gestión de todas estas áreas, la mayor coordinación entre brigadas de Natura 2000 y espacios naturales protegidos, también la necesidad de llevar a cabo una revisión de la normativa específica de los espacios naturales protegidos y, como no, también la creación de una brigada específica para la conservación y gestión del futuro parque de Sierra Escalona. Todo ello por ir resumiendo, porque el detalle tiene mucho. Paso al siguiente programa de cambio climático y calidad ambiental. Es un programa que se mantiene, tiene un ligero crecimiento, pero que tiene cambios sustanciales en su interior. Las líneas de trabajo fundamentales de este programa es la potenciación de los consorcios de residuos, en segundo lugar, inversiones adicionales en adquisición de equipos de mejora de calidad del aire y, en tercer lugar, todo lo referente a cambio climático. Como explicaba al principio, son más actuaciones normativas y de coordinación a actuaciones transversales que meramente de inversión. Entre esos cambios que hemos llevado a cabo, hemos reducido el capítulo 2 para transferirlo al capítulo 7, de manera que podamos llevar una apuesta fundamental para el apoyo a los consorcios a nuevas inversiones que puedan mejorar e innovar tecnológicamente las instalaciones de gestión de residuos. Así, se queda en 1,291.290.000 euros la aportación que hace la Generalitat Valenciana a la gestión de los consorcios de residuos y con una apuesta fundamental a que esto sea para apoyar todo aquello que sean inversiones en IMAX de Masi. Se trata también de dar cumplimiento a resolución del SCORES de septiembre de 2016 relativas a la aplicación e informatización de los ecoparques para posibilización y el puente económico por reciclado a través de ecoparques y la mejora de los proyectos de gestión de residuos urbanos. Se mantienen 300.000 euros para adquisición de contenedores para bioresiduos y también el incremento del número de equipos la dotación para la adquisición de más equipos de calidad del aire. Ya se hizo en 2016 y queremos continuar en 2017. Respecto a cambio climático como decíamos no tiene directamente un reflejo presupuestario y se nutre de todas las actuaciones que se realizan en otras direcciones generales en otras consillerías. Importante recordar el plan autonómico del sellado de vertederos la inversión queda en 1,2 millones de euros claramente insuficiente también porque tenemos una estimación de que ese plan llegaría o necesitaría una inversión no menor a los 22 millones de euros una cantidad de la que no disponemos y una cantidad que refleja de nuevo la irresponsabilidad de gobiernos anteriores cuando no habían ni siquiera hecho lo que marcaba la ley de residuos de 2011 que era tener una dotación suficiente y de contenido obligatorio en los planes de gestión de residuos de las comunidades autónomas. Pero iremos poco a poco recuperando también ese tiempo perdido. En cuanto a la Dirección General del Agua voy a solicitar un par de minutos más si me permite presidente. Gracias. Ya quedan pocos programas. Ya solo me queda este tocho voy ya por la Dirección General del Agua. Este es uno de los programas como decíamos al principio que refleja un mayor incremento casi del 40% son 7,4 millones de euros más y esto evidencia el compromiso del Consejo con la política de recursos hídricos. Se incrementa sobre todo el capítulo 6 en 6,7 millones de los cuales también hay que señalar que 2,3 millones de euros corresponden a compromisos anteriores que tenemos que continuar pagando con lo cual tenemos alrededor de 15 millones de euros de inversión. Importante tres líneas fundamentales que guían estas actuaciones. Abastecimientos que subimos en 1,6 millones para la mejora de las redes de abastecimiento en municipios y paliar la desigual distribución que hay actualmente 2,7 millones de euros más en encauzamiento de ramblas y barrancos lo mismo una cantidad que siempre nos resultará insuficiente pero en la que tenemos que ir liquidando expedientes pendientes y también nuevas obras de canalización por cuestiones de seguridad también. El apartado de reutilización 2,4 millones de euros más en el que se integra el importante y fundamental proyecto de la nueva conducción de la margen izquierda del post-trasbase Jucar-Vinalopo. En el capítulo 7 también se incrementa notablemente hasta 1,4 millones una línea de obras urgentes de infraestructuras hidráulicas de los ayuntamientos. Una línea que fue suprimida en 2010 y que permitía una convocatoria anual de ayudas para entes locales para ejecución de obras normalmente de bajo presupuesto en materia de abastecimiento de agua, saneamiento y defensa contra avenidas. Una línea de gran importancia sobre todo para ayuntamientos. Y pasamos al último programa de la Secretaría Autonómica que es la prevención de incendios forestales igualmente uno de los programas en los que hemos hecho un mayor esfuerzo con un aumento del 18% 2,9 millones de euros más asciende el presupuesto de este año a 19 millones de euros. El incremento lo mismo responde a la necesidad de recuperar la capacidad de gestión en este ámbito algo que quedó difuminado en los presupuestos de extinción en gobiernos anteriores y las líneas de actuación como ya conocen en algún momento que he tenido ocasión de explicarles en primer lugar ir a las causas a la disminución de causas ir a la conciliación de usos y la sensibilización a la mayor eficacia y eficiencia del plan de vigilancia preventiva que es la línea de trabajo que absorbe más recursos de capítulo 2 y también la revisión de toda la planificación de prevención asimismo la puesta en valor de actividades agrarias y de diversificación económica en el medio rural que faciliten la recuperación del mosaico agroforestal clave para la prevención de grandes incendios todo ello en relación directa con la política de desarrollo rural y con la política que lleva adelante la dirección general de medio natural además teniendo en cuenta la cofinanciación necesaria para la ejecución de los fondos europeos incluidos en el plan de desarrollo rural yo creo que en este programa fundamentalmente es lo que quería señalar y paso ya por último a ese esfuerzo conjunto inversor en materia de innovación de investigación desarrollo innovación y transferencia de tecnología como decíamos haciendo un esfuerzo del IBIA el CEAM y el Centro de Investigación de Especies Forestales junto con otras líneas específicas distribuidas en las direcciones generales y los convenios con las universidades hacemos un esfuerzo de 19 millones de euros en materia de investigación e innovación porque como lo decía les decía al principio creemos que también es necesario para mejorar la calidad de nuestros ecosistemas para aumentar el conocimiento que tenemos sobre la gestión y también para continuar potenciando un sector agroalimentario innovador y más sostenible Muchas gracias a todos por sus intervenciones voy a ver si soy capaz de sintetizar tantas preguntas y tantas respuestas si no queda un pequeño turno y si no tendremos ocasión de hablar en cualquier momento en primer lugar sí que es muy importante que a la hora de plantear estos presupuestos y de los comentarios que han hecho todos ustedes veamos desde luego cuál es la situación heredada que nos cuesta mucho salir de ahí como consell y cada una de las consellerías también las consellerías que están recibiendo un mayor esfuerzo dentro de este presupuesto por la falta de financiación por lo que supone el servicio de la deuda que es casi toda una consellería 4.000 millones de euros que hemos recibido de una deuda en gran parte ilegítima o que no merecemos estar pagando los valencianos nosotros y las generaciones futuras por la mala gestión heredada y por la corrupción heredada y todo eso supone una dificultad enorme para poder elaborar unos presupuestos de la Generalitat Valenciana de todo el Consejo estos y los de todos me decía me sorprende que a usted le sorprenda un discurso calcado sí porque nosotros estamos planificando a largo plazo a medio plazo con continuidad con líneas serias de trabajo que continúan en el tiempo y que tienen un reflejo un año después de otro ese comentario es porque ustedes están acostumbrados a improvisar o a ir dando bandazos aquí y allá por eso este discurso va así porque tenemos una línea seria robusta de trabajo pocos recursos sí lo he admitido soy la primera que digo que son insuficientes pero sabemos muy bien dónde queremos ir dónde podemos ir y dónde vamos a ir y todo eso con la colaboración de todos los grupos del sector para empezar con toda la participación que estamos llevando a cabo es verdad somos una consellería pequeña no tendría sentido que yo aquí dijera algo contrario pero es verdad que también somos más grandes de lo que nos encontramos al llegar y ya es algo que se nota y lo estamos haciendo porque esta consellería en agricultura y en medio ambiente había sufrido unos recortes como he dicho en algún momento de mi intervención irresponsables y eso lo estamos corrigiendo y estamos recuperando y evitando que esos recortes vuelvan a darse creceremos poco posiblemente mientras la situación en Madrid y la financiación injusta que sufre esta comunidad autónoma no sea solucionada el esfuerzo efectivamente está hecho por lograr un mayor equilibrio un equilibrio como decíamos o decían algunos de ustedes donde ha habido más recorte tenemos que poner ahora un mayor esfuerzo es cierto que el sector agroalimentario ha hecho aquí o las programas que reflejan las actuaciones en el sector agroalimentario han tenido que hacer un esfuerzo de contención de una redefinición de muchas líneas de gestión y en algún caso hemos tenido también que asumir ese no crecimiento o reducción en algunas líneas pero todo eso sin desatender aquellas cuestiones fundamentales de todas formas al final me referiré en concreto a algunos comentarios que ha hecho el diputado de Ciudadanos en ese sentido porque antes quería referirme a la pesca y la pesca ha sido objeto de trabajo durante todo este año y medio muy serio objeto de atención y le voy a comentar varias cosas que estamos haciendo en gran parte ha tenido reflejo en estos presupuestos por ese incremento de la dotación pero también hay muchas actuaciones no solamente en pesca en toda otra serie de medidas que estamos tomando en agricultura en estructuras en medio ambiente que no tienen directamente un reflejo presupuestario eso es normal que no todas las líneas aparezcan y que no dentro de todas las líneas ni por supuesto en una intervención de media hora cuando ya me van conociendo saben que yo podría estar hablando tres o cuatro horas sobre agricultura y medio ambiente en fin quiero decir que esto lo que significa es no he podido detallar absolutamente muchas que no tienen un reflejo presupuestario directo y en pesca ocurre en cierta medida hemos logrado poner en marcha el Fondo Europeo Marítimo Pesquero el programa operativo para eso ha sido un trabajo muy continuo muy técnico con el ministerio que no siempre nos lo ha puesto fácil incluso hemos ofrecido al ministerio y lo hemos hecho nosotros financiándolo nosotros un estudio en la Universidad de Alicante para considerar las paradas temporales en artes menores que hasta ahora no están consideradas porque el ministerio no tiene suficientes datos del desequilibrio en la pesquería o en las artes menores estamos demandando junto lo hemos hecho algunas otras comunidades autónomas del Mediterráneo un reparto más justo de la cuota de atún rojo dado que se ha comprobado que la población del Mediterráneo se ha recuperado estamos demandándolo precisamente para nuestra pesca artesanal que es una de las pescas más sostenibles y en particular de la pesquería del atún rojo del Mediterráneo estamos reclamando y trabajando con el ministerio para elaborar medidas técnicas de gestión que deben nutrir el plan estratégico del Mediterráneo que debe responder a un documento a una reunión importantísima que hubo en la Comisión Europea donde evaluaron el estado del Mediterráneo ambientalmente y desde el punto de vista de las pesquerías que es actualmente muy grave estamos en una situación muy mala ahí hemos estado aportando desde la Consejería y también algo que quizás no ha pasado o ha pasado de alguna manera inadvertido pero tendrá ocasión ustedes de trabajar intensamente sobre ello es la ley de pesca después de muchos años no había habido una ley que agregara toda la normativa que había muy dispersa en el sector que actualizara también muchas cuestiones que abordara de una manera integral todos los recursos de pesquería las actividades también las actividades recreativas y que aparte se adecuara a la normativa europea más y nacional porque en gran parte hay una competencia importante del Estado en la materia importante también hacer algunas aclaraciones con respecto a las medidas del PDR y a la agencia la agencia es en la jerga de gestión de fondos europeos es un organismo pagador es un organismo que se nutre de transferencias de la consellería que son la contrapartida a la cofinanciación de los fondos estructurales o en este caso del fondo FEADER que se puede considerar en términos en sentido amplio un fondo estructural y recibe transferencias de las distintas unidades que realizan actuaciones que entran dentro del PDR y luego realiza toda la mecánica de pagos es realmente por simplificar mucho como si fuera un organismo contable de los fondos europeos y que pasa toda una serie de auditorías para empezar de la intervención delegada del tribunal del SINDI de Contes de la Comisión Europea del Tribunal Europeo todas esas cuentas se reflejan en todas las documentación que se envía también a la comisión y que es necesaria y que está extremadamente auditada porque eso es necesario para recibir los reembolsos de las actuaciones cofinanciadas por eso que eso todo está ahí en esa función de organismo pagador ese ajuste y reprogramación y reanualización de los pagos es más que habitual en toda la gestión de fondos europeos aparte porque los fondos europeos tienen una cuestión que se llama el N más 3 en otros periodos el N más 2 que permite la ejecución hasta en dos o tres años posteriores al año de compromiso de los fondos eso se está haciendo y lo que hemos hecho con estos presupuestos reducidos insuficientes es programar gestionar bien todo lo que sabíamos que no se iba iba a tener necesidad de una cofinanciación durante este año y que también venía del año 2015 y reprogramarlo para ir pudiendo atender a todas las necesidades que generan los compromisos asumidos durante este ejercicio con respecto a algunas ayudas concretas hemos citado la de jóvenes la inversión inversiones en modernización las industrias todas esas son medidas que se han tenido que poner en marcha nuevas del nuevo PDR y que además resulta que llevan entre 3 4 o 5 años algunas sin convocarse eso ha pasado por ejemplo en la incorporación de jóvenes una dotación de 40 millones que se hace con una convocatoria anual de 10 millones al año que tiene unos pagos progresivos porque tienen que presentar planes de inversión quinquenales o cuatrineales y todo eso se está haciendo ¿qué ha ocurrido en la primera convocatoria? que después de 4 años sin convocarse esta ayuda hemos tenido una avalancha de solicitudes lógicamente estamos atendiendo a todas las que corresponde y que entran que cumplan los requisitos y posteriormente se irán atendiendo todas las demás solicitudes pero lo que hemos tenido realmente es un avalancha de solicitudes porque ha demostrado que había una necesidad en el sector de tener un apoyo de todas formas tengamos en cuenta una cosa y por eso me he referido en la primera parte de la intervención a ese desarrollo territorial equilibrado la ayuda del PDR a la incorporación de jóvenes es una ayuda es un complemento pero no puede ser el único factor es verdad que necesitan mucho más y necesitamos un desarrollo territorial equilibrado un enfoque transversal de desarrollo en el que tengamos infraestructuras en el que tengamos servicios en el que tengamos comunicaciones y telecomunicaciones porque si no por mucha ayuda que demos desde el sector agrario si no tenemos un desarrollo territorial y un medio un interior vivo activo y dinámico con un enfoque transversal nos va a costar mucho podríamos continuar dando ayudas de 200 euros y serían una ayuda muy necesaria pero no suficiente para atender a todo el gran reto que supone frenar la despoblación del interior y rejuvenecer las actividades económicas rurales pero en sentido amplio algunas son agrarias otras no porque también eso responde a una nueva estructura económica también o socioeconómica que tiene nuestro país con respecto a la agricultura ecológica porque parece que ha generado alguna confesión lo que hemos dicho el aumento de los 7 millones de euros eso es en el PDR lo que hemos hecho es una reprogramación dentro del PDR una modificación por la cual se ha complementado la dotación para todo el periodo que estaba en 23 millones de euros hemos reubicado algunas ayudas que no tenían solicitudes que habían demostrado que tenían bajo interés por parte de los agricultores o potenciales beneficiarios de esas ayudas y se ha ido a atender la ayuda de agricultura ecológica por cierto que también ha pasado que hemos tenido una saturación de ayudas de interés del sector por acogerse a ayudas a agricultura ecológica eso nos está demostrando que hay un interés en el sector por la agricultura la producción ecológica mejor dicho y que no es algo tan parcial ni tan minoritario como nos pretenden hacer creer algunos es una oportunidad es algo que igualmente por haber estado desatendido durante tantos años por haber perdido tantos años también en comparación a otras comunidades autónomas que llevan mucho tiempo invirtiendo y mucho más proporcionalmente que nosotros queríamos hacer un esfuerzo un poco más que proporcional para atender precisamente a toda esa demanda que hay en el sector y a toda esa demanda que hay también en los mercados y como he dicho en mi intervención no solo fuera de España también en España y por cierto también todo esto que quedará reflejado y estábamos esperando a concretar los presupuestos para poder acabar el plan de fomento a la producción ecológica en ese plan hay muchas de esas medidas que comentábamos de fomento de una alimentación más sana en comedores colectivos en general de un consumo más responsable de esos beneficios esa externalidad positiva que genera un plan de producción ecológica que no es solo la producción ecológica en sí misma sino que aumenta la conciencia sobre cómo se produce y sobre todo sobre cómo se consume y ese es el beneficio que genera este tipo de plan con mayor o menor dotación presupuestaria con respecto al agua pues sí hay muchas actuaciones como en tantas otras partidas soy la primera que reconozco que cuanto más disponibilidad inversora tuviéramos podríamos invertir más tengamos en cuenta también aquí que esto necesita una coordinación de inversiones y que no somos los únicos que tenemos la responsabilidad de invertir en materia de gestión de recursos hídricos aquí hay una confluencia de inversiones directas del ministerio pero también de las confederaciones hidrográficas algo que también necesitamos trabajar porque ahí también sufrimos otra de esas consecuencias de todo este periodo y de este trato injusto de la comunidad valenciana que es la infrainversión y en nuestro caso en esta consellería la infrainversión por parte del Estado se traduce claramente en una infrainversión en materia de infraestructuras hidráulicas muy necesaria para que muchos de nuestros sistemas funcionen mejor y para que muchas de nuestras confederaciones y de las de todo el dominio público que gestiona la confederación se haga de una manera eficaz y eficiente con respecto a las obras del postrasbase del Súquer Vinalopó estamos rehaciendo gran parte de los proyectos porque era necesario también actualizarlos muchos de ellos llevaban mucho tiempo demasiado tiempo porque aquí es otra de esas actitudes llamativas ¿no? que ¿cómo está? esto ya está el presupuesto pelurianual ¿por qué no están ya las obras? mira en el Súquer Vinalopó todos sabemos la complejidad que tiene detrás pero es que además llevan 15 años prometiendo una infraestructura y 15 años han estado los agricultores sobre todo de la zona beneficiaria esperando entonces ahora estamos en las cosas como deben hacerse rehaciendo el proyecto haciendo todo el procedimiento de evaluación ambiental y tiene esa programación presupuestaria plurianual porque así es como se tiene que hacer y así es como se puede hacer intentamos ir pasando los gastos en la forma más eficaz y más eficiente que podemos pero claro yo aquí cuando hablamos del agua y de los presupuestos que hay para el agua siempre me gusta hacer una referencia yo tengo calculado estimado porque sería demasiado ambicioso decir que lo tengo calculado la necesidad de inversiones que tendríamos en esta comunidad autónoma para la necesidad de sí de inversiones de dotación para resolver todas esas obras que tenemos pendientes a mí me salen unos 120 millones de euros al año eso es el dinero que está enterrado en la fórmula 1 así y así estamos pasamos a una parte que me gusta mucho más y que es hablar de política agraria y me parece muy buena la reflexión que hemos hecho aquí todos al final y es verdad que como decíamos la agricultura ha tenido un menor reflejo presupuestario pero eso no quiere decir que no tenga una menor atención dentro de la consellería porque estamos haciendo algo que quizás quizás no seguro ha faltado también y por eso me refería yo a esa necesidad de una política agraria propia una política agraria se refleja trabajando también las estructuras lo que en economía agraria son las estructuras de producción y comercialización tenemos preparada ya la ley de estructuras muy importante para mejorar la gestión muy importante para la incorporación de jóvenes porque la incorporación de jóvenes no solo es una cuestión de tener una ayuda asistencial es una cuestión también muy importante de acceso a la tierra de poder cultivar o de poder cultivar en común estamos dinamizando el apoyo a las cooperativas por supuesto la sanidad de la producción agraria y ganadera esto tiene que estar blindado blindado y aumentar en el tiempo por todo ese mercado global y por también los efectos del cambio climático la agricultura ecológica como comentábamos y efectivamente el IVIA el IVIA la ley del IVIA también está está en trámite la presentaremos en breve y no confundamos porque el IVIA no tiene necesariamente que invertir por la vía del capítulo 6 el IVIA también tiene una parte muy importante y es lo que queremos potenciar reforzando también a las personas que entran ahí dentro y un puesto fundamental en la gerencia que es la consecución o conseguir entrar a mayores a conseguir más financiación externa de proyectos europeos a participar de verdad y consorcios europeos internacionales algo que falta y mucho en el IVIA para no solo estar conectados con las necesidades del sector sino estar conectados con todas las líneas de investigación que hay en la Unión Europea y que han estado en cierta medida desaprovechadas eso no es inversión pero es trabajar bien en el sistema de innovación y trabajar a nivel europeo como nos merecemos y efectivamente todo esto todas estas líneas muchas de ellas que no pueden tener ahora un reflejo presupuestario son las que tienen que ir a nutrir esa política agraria y efectivamente la palabra clave es la mejora de las rentas la mejora de las rentas viene tanto por los ingresos que recibe la agricultoria y estamos trabajando mucho también porque estamos trabajando con los recursos de la consellería en ordenar y en trabajar en esa cadena agroalimentaria de relaciones fluidas y también en la parte de los gastos la estructura de costes de producción tiene mucho que ver con esa ley de estructuras con las cooperativas con la sanidad con la innovación con tener infraestructuras de regadío eficaces y modernas muy bien cinco minutos que me da poco pero bueno algunas cuestiones rápidamente Fundación Agralime es cierto nuestro propósito es extinguirla pero en todo el procedimiento de extinción de la fundación nos han indicado que tiene que haber todavía un presupuesto en principio también para el personal que hay y todo el procedimiento de registro y de cancelación de registro etcétera bastante complicado por cierto y que espero que podamos llevarlo ágilmente pero es complicado en segundo lugar con respecto a los seguros una política importante fundamental que queremos mantener hemos ajustado esa cantidad y sobre todo asumiendo que la reducción de la parte proporcional que pone el Estado en la prima la subvención a la prima nos plantea una dificultad porque es verdad que es una política muy necesaria para nuestro sector y es una garantía de rentas ante inclemencias climáticas que hemos hecho hemos recortado en aquella dotación que son esos 25 millones de euros de la cual una buena parte correspondería a aquellas indemnizaciones que habría que pagar en caso de eventos climáticos extremos que generaran daños en los cultivos es decir que hemos hecho allí donde hemos visto que otros años no se había agotado la partida hemos hecho ese pequeño ajuste pero es verdad que yo también es una de las políticas que en cuanto tengamos un poco de margen maniobra me gustaría reforzar sobre todo visto que desde el Ministerio la tendencia es ir reduciendo el apoyo que se otorga vía ENESA en tercer lugar con respecto a medio ambiente es verdad que en la primera turno de réplica no me ha dado tiempo a responder todo lo que estamos haciendo y es cierto que una otra cuestión que hay que abordar y que tenemos que hacer es todos los planes de ordenación de las demarcaciones creo que nos encontramos con que solamente había una o dos de todas las que deberían haber estado hechas eso corresponde a la dirección general de medio natural tiene prevista algunas partidas de capítulo 2 tengo perdón pensaba que me decías que no tiene prevista algunas partidas del capítulo 2 de asistencias técnicas para esa labor pero de todas formas eso es muy importante verlo como era su pregunta estaba dirigida en relación con la prevención de incendios forestales ahí tiene totalmente la razón porque es necesario que esos planes de demarcación estén hechos para poder llevar a cabo una política de prevención de incendios forestales mucho más lógica y coherente donde sí ahí también en la política de prevención tenemos ahora que abordar toda la revisión de los planes de prevención de los espacios naturales protegidos que deben revisarse cada 10 años y la mayoría de ellos están ahora en 2016 con necesidad de revisión con lo cual también es el otro esfuerzo añadido pero aparte esos planes de ordenación son muy importantes y también era uno de esos vacíos que cuando menos sorprenden a los que nos hemos encontrado porque esos son fundamentales para poder hacer un aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no maderables del monte público sobre todo lógico coherente y aparte con todas aquellas medidas paliativas que fueran necesarias lo que es un poco incomprensible es como podían otorgar aprovechamientos forestales en algunos casos a 20 años sin tener un plan de demarcación puntos suspensivos en cuarto lugar efectivamente es un apartado que no me ha dado tiempo tampoco a explicitar la educación ambiental fundamental importante y ya el año pasado ampliamos un poco la dotación para hacer posible que el centro de educación ambiental tuviera más personas atendiéndolo y también haciendo todas las actividades de divulgación es verdad que podemos y que es importante que esa educación ambiental aborde todas las cuestiones de cambio climático pero también que aborde cuestiones parciales que entran a todo el cambio climático y por ejemplo ahí toda la política de residuos es fundamental y todo lo que pueden y deben hacer los consorcios en su ámbito del plan nacional es fundamental pero luego tenemos otras actuaciones también por eso es tan importante por otro lado la política de refuerzo de los espacios naturales protegidos y sobre todo de los parques naturales porque qué mejor centro de educación ambiental que un parque natural protegido entonces por eso queremos reforzar también esa dotación quinto lugar residuos es verdad que tiene el crecimiento menor hemos hecho esa reordenación interna de algunas líneas es cierto que en cuanto podamos incrementaremos más esa dotación pero también cuando hablamos de inversiones en plantas de residuos a ver las inversiones en las plantas reducidas las hacen los consorcios y los consorcios invierten con arreglo a planes de gestión que en muchos casos no estaban hechos y durante un año y medio nos hemos tenido que dedicar en primer lugar a reordenar todos los consorcios a conseguir que trabajaran de una forma eficaz dialogada y por consenso a crear algunos consorcios que no existían tienen sus planes de gestión y todo ello conjuntamente suponen una inversión de 150 millones de euros que podría llegar a 200 millones de euros en breve hablo de plantas como la en la C2 Reciplasa Elche Guadasuar El Campello Sisona por cierto inversiones que estaban paralizadas por el gobierno anterior sin saber por qué puntos suspensivos de nuevo Esto es un poco las aclaraciones que quería darles en estos minutos y finalmente pues estamos con estos presupuestos como decía al principio insuficientes haciendo un esfuerzo de gestión por incrementar la eficiencia por trabajar en todas aquellas políticas que necesitan también de ideas de reflexión de participación yo sé que estarán ustedes para advertirnos y alertarnos en cualquier momento en que necesitemos rectificar corregir o reorientar espero también para ello su apoyo y su lealtad y bueno les garantizo que nosotros trabajaremos a pesar de todas las dificultades con mucha ilusión y con participación muchas gracias 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 gracias